La Expo Amazónica 2012 reafirmó compromisos de integración comercial no solo entre seis gobiernos regionales, sino también con nuestro vecino país de Brasil. De esta manera se dio por concluida la Expo Amazónica 2012 en la ciudad de Pucallpa, en donde hubo una participación auspiciosa de empresarios y artesanos, así como productores del desarrollo alternativo, entre otros, a fin de iniciar negocios con proveedores nacionales e internacionales. La presencia de las máximas autoridades regionales de Loreto, San Martín, Madre de Dios, Amazonas y las delegaciones de Ancash y Huánuco dieron realce a la Expo Amazónica. Asimismo, la participación del embajador de Brasil reafirmó compromisos comerciales con un Cayali. Tenemos un compromiso con esa región y con la integración con Brasil, así que todas las oportunidades que tenga voy a venir, voy a seguir viniendo a Pucallpa para tratar de, con lo poco que representa mi presencia, hacer con que la gente se movilice aún más. Y vengo en un momento importante para la ciudad, para la región, que es la Expo Amazónica, que es un evento transcendental. Y tengo la felicidad de venir juntamente con una misión importante del Estado de Acre de Brasil, con el vicegobernador y secretarios de Estado, justamente para reafirmar, reiterar nuestro compromiso con la integración entre Brasil y Perú, y entre específicamente Acre y el Cayali. El embajador de Japón fue otro de los invitados internacionales. Bueno, la primera vez que vengo visitando esta región. Bueno, como un seguimiento de la visita del presidente Humara a Japón en el pasado mes de mayo, en que hubo muchas menciones, o sea, de parte de la cooperación japonesa, así como de buscar posibilidades. En los cuatro días que duró la Expo Amazónica, se realizaron exhibiciones de productos de la selva amazónica y su valor agregado, así como muestras de artesanía y un festival gastronómico. El presidente regional de Ucayali, Jorge Velásquez, como anfitrión, expresó su satisfacción por la realización de la Expo Amazónica. Nos hemos reunido, no para mostrar una Amazonía con pobreza. Nosotros nos hemos puesto aquí, en la agenda nacional, para decirle, la Amazonía sí va, señor presidente. Si antes la Amazonía era vista como un lugar turístico, exótico y de diversión, hoy la visión ha cambiado, para convertirse en una oportunidad de desarrollo y bienestar para su gente. ¿San que ese micro?